Bien, ahora para Qatar, vamos a olerlo por favor, lo olemos, ahora lo metemos en boca y ahora le voy a pedir una cosa. Asistimos a un networking que se organiza en Casa Rusia, cuya propietaria ha cedido este establecimiento y lo vemos con mucha colaboración de muchas empresas importantes a un nivel muy alto. Bueno, mientras que está nuestro paisano sevillano haciendo la cata, que está muy simpático, vamos a hablar con organizadoras y las que han tenido que ver todo y organizar todo, bueno, una tarea difícil. Vamos a presentar a Isabel y a Victoria, que bueno, ya nos conocemos de tiempo y que bueno, está haciendo muchas cosas en conjunto con la Cámara Británica, de Comercio Británico, ¿no? Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que tú llevas exactamente todo de mujer, ¿no? Bueno, yo pertenezco a REM, soy miembro de la Junta Directiva de REM, de la Red de Empresarias de Marbella y bueno, soy la gerente de Valor y Moción, que es la empresa que ha organizado el evento y conjuntamente con REM y con la Cámara de Comercio Británica. Bueno, que ahí está Victoria, que... Estamos aquí intentando que haya un intercambio cultural, un intercambio importante en la Costa del Sol, por eso hemos unido a la Cámara de Comercio Británica con la Red de Empresarias de Marbella de REM. Aquí con el patrocinio y la ayuda de Valor y Moción, hemos organizado un gran evento, una cata que hace diferencia. Ahora se está poniendo muy de moda, así que antes no se escuchaba nada de esto, pero sí que parece que ahora cada vez más esto está funcionando, el dar a conocer, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De empresas que están aquí, que no conocen a nadie y que, bueno, irla introduciendo en el sector, en el mercado. Antes ha pronunciado en tus palabras de inauguración, del evento, pues justamente eso, que el marketing, cómo funciona y... Sí, realmente en REM lo que nuestra misión es realmente hacer, mensualmente hacemos reuniones de networking y dos o tres veces al año organizamos reuniones mixtas, con el tejido empresarial masculino también. Hoy es una de ellas, que han venido empresarios de toda la costa y gente de incluso de otros países y realmente funciona, ¿no? Porque es una forma muy agradable además de hacer negocios. ¿Cuántos socios hay hoy por hoy? Bueno, la Cámara de Comercio Británica es a nivel España. Estamos en Madrid, en Barcelona y aquí en Andalucía. Somos alrededor de 50 miembros en Andalucía solamente, pero en España somos muchísimos más. El próximo evento, ¿cuándo va a tener lugar? También me gustaría destacar dónde se pueden poner en contacto con vosotros, personas que quieran también asociarse, cómo pueden hacerlo o ponerse en contacto con vosotros. Bueno, para la página web de REM, que es www.redemprendedorasmarbella.com y ahí nos pueden enviar cualquier tipo de sugerencia y desde ya la invitamos a que vengan a cualquier evento nuestro, a cualquier reunión. El próximo evento será nuestro quinto aniversario, que será el 20 de junio y haremos una gran fiesta también. Está completo porque tenemos hasta música, una chica que no sé si es soprano o meso, pero que canta muy bien. ¿Y qué más cosas vamos a tener hoy en todo este evento que acaba de dar comienzo? Bueno, varios vinos, diferentes vinos y un marinaje magnífico. ¿De qué botigas son los vinos? Así para informar un poquito más de... Bueno, hay un vino Buró, hay otro Castel Diego, son Rivera del Duero y un Peñalosa también y bueno, un champán que están ofreciendo en este momento y el marinaje que es espectacular, me van a traer. Bueno, nos partan y un Porsche que tenemos ahí, que también en la presentación lo has mencionado. Sí, bueno, el Porsche es uno de nuestros sponsors, junto con otro de nuestros sponsors que es Marbella Classic Center Car, que son coches antiguos y bueno, no los vamos a rifar al final de la velada, pero ya nos gustaría, ya nos gustaría. De este calibre rifaremos algunos, sí, claro. La temporada, ¿no? Sí, porque ahora empieza la temporada, tal vez estos eventos cada vez que empieza la temporada pues tiene más importancia porque se puede hacer al aire libre, luce mucho más, es de pie a de maque para que la gente hable uno con otro y se relacione, ¿no? Sí, cierto. ¿Qué es el objetivo, no? El objetivo, en la Cámara de Comercio, por ejemplo, tenemos el evento de golf en junio 13, donde se hace un torneo de golf con muchos sponsors también, ya os invitaremos para que asistáis igualmente y nada, estamos haciendo eventos todo el año en la Cámara, tanto en Madrid como en Barcelona, como en Andalucía y en REM, pues en la zona de Andalucía. Bueno, pues enhorabuena, dos mujeres emprendedoras y que valen muchísimo, tanto Victoria como Isabel. Bueno, gracias por vuestra invitación y de verdad, enhorabuena, porque un éxito, vamos, Solerne, gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.